Paz y bien queridos hermanos, queridas hermanas, soy Dunia Molina y estamos en meditación, desde luego meditación de la palabra, como siempre un mensaje especial lleno de paz, de alegría, de esperanza, de gozo para todos nosotros. Así que les invito a tener un corazón atento, una mente abierta, dispuesta a recibir esta palabra. Por eso vamos a ponernos en las manos del Señor diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, Tú que eres la palabra viva, Tú que estás en cada uno de nosotros, Tú que has prometido estar todos los días de nuestra vida hasta el fin, aquí estás Señor, aquí estás con cada uno de mis hermanos. Hoy te pedimos que vengas a llenar nuestra vida de fe, de esperanza, de amor a través de tu palabra. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, quédate con nosotros. Todo nuestro ser te necesita en este momento para recibir tu palabra. Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias Padre. Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que es pues una de las virtudes teologales, que es la esperanza. Por cierto, es mi segundo nombre, pero bueno, no voy a hablar de mí porque yo soy la esperanza de mi esposo. Yo voy a hablar de esa esperanza que el Señor nos da, nos da, Jesús nos da, sí, una virtud teologal, pero que la encontramos en muchos versículos de las Sagradas Escrituras. Desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Es más, los Salmos hablan mucho de la esperanza. Yo quiero compartir con ustedes en Jeremías 29.11, un versículo de inicio. Vea, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Vea usted, desde el Antiguo Testamento, al profeta Jeremías se le dio esta palabra. Le dijo el Señor, tengo planes para ti, tengo planes y es de, no de calamidad, como decía, no de calamidad, sino de bienestar que le llenarán de esperanza. Esperanza de espera. Qué hermoso poder tener, poder tener esa fe en esperar que un día cambiarán las cosas. Tener esperanza es esperar. Y yo creo que sería terrible no tenerla. Yo no sé usted cómo es su actitud, cómo es su forma de ser, de vivir el diario. No sé cómo usted puede estar sin esperanza, pero sí puede haber muchas personas que no, que han perdido la esperanza. Qué terrible en estos tiempos, verdad, no tener esperanza. Qué terrible en este tiempo de pandemia. Qué terrible sería decir, bueno, nos atacó, estamos en pandemia, nos atacó un virus, un COVID-19, donde nunca más va a desaparecer, donde vamos a vivir eternamente, donde cada día vamos a ir muriendo, todos, quizás todos vamos a morir por este virus, quizás nadie encuentra cura y ni la va a ver. Eso sería no tener esperanza, el pensar de esa manera. Creo que ya hubiera un montón de gente enferma, enferma, estresada, ¿verdad? Ya estaría un montón de gente llena de ansiedad, con problemas psicológicos, si nosotros no tuviéramos esperanza. Si no esperáramos, como le dijo a Jeremías, tiempos mejores, bienestar. Si no esperáramos así. Por ende, necesitamos cada día llenarnos de la esperanza. Vivirse en esperanza sería sobrevivir cada día. Sobrevivir aquí, sobreviviendo, con un futuro incierto, o quizás divertiéndonos lo más posible, pero viviendo en un vacío. Alguien comentó, alguien ha comentado que el ser humano es capaz de vivir sin muchas cosas, pero no puede vivir mucho tiempo sin esperanza. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Yo lo creo. Porque la esperanza, hasta hay un dicho por ahí, ¿verdad? Un dicho popular, un dicho común que dice que la esperanza no llena, pero mantiene. Y es que esa espera, esa espera se puede tornar de día, de meses, quizás de años. Pero te mantiene en esa actitud de pie, esperando que ese momento vendrá. Que la luz del día la verás brillar, que al final de ese túnel habrá una luz, ¿verdad? Esa es la esperanza. Nos hace falta muchas veces tener la esperanza. Pero, ¿dónde la encontramos? ¿Dónde la buscamos? ¿En qué lugares la buscamos? Muchas personas la buscan la esperanza en el gobierno, ¿cierto? Todo lo esperan del gobierno. Y cuando sucede un desastre natural, como el que vivimos hace un par de meses, quizás podemos decir, ay, pero es que el gobierno no hizo nada. Pero es que el gobierno ya pasó tanto tiempo y no sigue siendo nada. Pero es que el gobierno, pero es que... ¿Tenemos puesta la esperanza en quién? En el gobierno. Ahí está. Y entonces, hasta cambiamos el Salmo 23, ¿verdad? El gobierno es mi pastor, nada me faltará. Porque todo lo tenemos puesto, toda la esperanza está puesta en un gobierno. Mire, ¿qué nos falta a nosotros? Cambiar esa esperanza. ¿Dónde la encontramos? En el Señor. Solo en Jesús. Solo en Él está puesta o debe estar puesta nuestra espera. Nuestra esperanza está en Él. Fíjense que traigo tres importantes aspectos. Pero voy a acompañarlos de la cita bíblica. En Romanos 15, 13. Y le he puesto la esperanza es gozo y paz como primer aspecto. ¿Qué es la esperanza? Es gozo y paz, dice San Pablo a los romanos. Quizás los romanos también, muchos vivieron o no tenían esperanza. Pero llega la palabra. Llega Jesús. Llega el Evangelio. Pablo lleva el Evangelio de Jesucristo. La buena nueva. La nueva de salvación. Y ustedes deben llenarse de esperanza. Porque la esperanza le va a traer, decía, gozo y paz. Romanos 15, 13. Y el Dios de la esperanza. Mire qué hermoso. Lo llene a todos de gozo y paz. De gozo y paz en el creer. Para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que sobreabunde la esperanza en el pueblo romano, decía Pablo. Nosotros también. Que sobreabunde la esperanza sobre el pueblo hondureño. Que sobreabunde la esperanza en tu familia, querida hermana, querido hermano. Que sobreabunde la esperanza. Porque la esperanza llena de gozo. Y trae la paz y el poder del Espíritu Santo. Qué hermoso poder llenarnos de esa paz del Señor. Número dos. En Hebreo 10, 23. Yo comparto esto. La esperanza también es la fe. La fe. La fe. Mire qué hermoso. Fe. Creer en lo que no vemos. Esa es la fe. Esperar en lo que todavía no vemos, no sentimos. Pero yo creo con los ojos cerrados. Yo creo. Vea. La esperanza entonces es fe. Si no tenemos esperanza, ¿cómo puede haber fe? Si no hay esperanza, no puede haber fe. Por eso también San Pablo decía a los hebreos. Vea. Sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover. Ya que es digno de confianza aquel que se prometió. El Señor no falla. Y nuestra esperanza es la fe en aquel que no nos va a fallar, que se llama Jesucristo. La fe, la esperanza es la fe en el Señor. La espera es mi creencia, te lo digo en estas palabras. Mi esperanza es la creencia en Jesucristo, mi Salvador, mi pastor, mi luz. El que trae lo mejor para mi vida, el que tiene lo mejor para mí y en el que podemos confiar nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestra familia. Podemos confiarla en sus manos divinas. Esto es, mire, qué hermoso. La esperanza entonces nos lleva a la fe, dice San Pablo. No podemos decir entonces que tenemos fe si estamos vacíos de la esperanza. La esperanza nos lleva a la fe. La fe es consecuencia de que soy una persona que espero en Jesús, que tengo esperanza, que vivo cada día esperando en el Señor, esperando ese maravilloso encuentro con Jesús. Que todos tenemos como pavor, como miedo a la muerte, a ese paso para la vida eterna, pero es el encuentro con el Señor. Mira, y por último, primera de Pedro 3.15, te comparto. La esperanza también es entrega. Se los leo. Si no bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo, estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Entrega total. Me despojo de lo que yo soy, de lo que yo siento, de lo que yo pienso. Mis pensamientos a veces son absurdos, pero los del Señor son rectos, son limpios, son puros. Entonces, la esperanza es entrega, donde yo me despojo para entregarme. Y San Pablo lo dice, que mi ser disminuya y que Cristo crezca en mí. Esa es nuestra misión como cristianos, como conocedores de la palabra, como seguidores de un Cristo vivo, despojándonos cada día de aquello que quizás perturba nuestro caminar en el Señor. De aquello que se vuelve un obstáculo o que son unas tentaciones en nuestra vida. Entonces, la esperanza también es entrega. Cuando yo tengo esperanza en el Señor, soy capaz de entregarme a Él. Soy capaz de despojarme de todo y entregar mi corazón, mis emociones, mi pensamiento, mi vida entera, mi matrimonio. Mi familia no me pertenece. Ay, mis hijos, son del Señor. Son esos hijos. Dios te los prestó. Son del Señor. Entrégaselos a Él. Qué hermoso entonces. Esa virtud de la esperanza debemos tenerlos todos. Yo le invito para que abra su corazón y obtenga. Si usted ha estado vacío, si usted se ha sentido sin esperanza, sin fe, es porque no ha habido esa espera en Él. No ha tenido la esperanza. Yo le invito para que atesore la esperanza en su corazón. Y por último le doy un proverbio hermoso. Ve a Proverbios 13, 12. La esperanza frustrada aflige al corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. Así que a usted le conviene, a mí me conviene, llenarme de esperanza porque si no, es un corazón frustrado que tendríamos. Ánimo, queridos hermanos, a abrir ese corazón, a llenarnos de esperanza en el Señor. Que el Señor le bendiga, recordándole siempre, Dios te ama.